Y continuamos con la pauta de hoy, ya tenemos en nuestro estudio a nuestra invitada Esther Quiaro, que periodista, bueno, de larga trayectoria en el ámbito nacional, ha formado parte y forma parte todavía del movimiento periodismo necesario. En este momento está como directora de radio Miraflores y, bueno, periodista también de Unión Radio. Vamos a hablar acerca de la campaña Venezuela Corazón Indestructible, Esther, porque quienes somos comunicadores sociales vemos el despliegue que se ha hecho este fin de semana y consideramos la importancia que tiene ver la comunicación como un hecho integral, que creo que es uno de los elementos más rescatables de este llamado que ha hecho el presidente de la República y el propio ministro Ernesto Villegas. ¿Cuál es el balance que haces de esta jornada que se ha realizado este domingo, Esther? Bueno, gracias por la invitación, Arín, y un saludo a todo el equipo de la pauta de hoy. Yo creo que es un balance muy positivo, porque se le está abriendo el espacio a incorporar además a todas las voces. Hay que decir que es importante no limitar la comunicación al hecho noticioso, al hecho informativo. Hay muchas maneras de decir cosas, pero además no solamente es decir, sino de sentir. Yo creo que si hay una cosa importante de la campaña es que es una campaña que apela justamente a un sentimiento de un año que ha sido bien difícil para los venezolanos, para las venezolanas, donde además se ha jugado mucho con el sentimiento de las personas, de los padres y madres de familia, de los jóvenes, de los niños inclusive, que se han visto afectados por una situación bien compleja que tenemos en el país, bien difícil. Entonces, bueno, hemos remontado la cuesta, yo creo que vamos allí trabajando en eso, y ahí es justamente donde la campaña tiene un mayor sentido en rescatar esos sentimientos que se han cultivado durante este año, sentimientos de solidaridad, de apoyo, de resistencia frente a la brutal agresión de la que somos víctimas todos los días. Es interesante esa orientación que tú le estás dando, Esther, porque en medio de una campaña que existe en torno a la guerra económica, se ha afectado mucho también el elemento psicológico. Y tú quieres, tú estás planteando que parte de esta campaña Venezuela Corazón Indestructible, lo que busca es también retomar ese ímpetu, esas ganas de luchar, esas ganas de seguir adelante que tiene el pueblo venezolano, que en este momento está en resistencia, ¿no? Claro, pero es que además hay que, yo creo que esa es una de las cosas que hay que rescatar. No solamente lo que se ha hecho, digamos, desde el gobierno bolivariano en gestión para abordar la crisis y para superarla, sino también lo que ha hecho el pueblo, la gente, cómo se ha organizado. Y yo creo que eso hay que rescatarlo de una manera importante. Cuando decimos rescatarlo, mira, la experiencia de los comités locales de abastecimiento y producción, las empresas que se han organizado, los trabajadores y trabajadoras, bueno, uno por el ejercicio periodístico ha tenido oportunidad de cogearse este año con una cantidad de experiencia, con una cantidad de gente allí resistiendo, criticando, cuestionando cosas, haciendo propuestas. Y gente que en medio de la crisis ha emprendido proyectos importantes, el retomar la producción, el retomar la semilla campesina, la organización de la gente y los debates que se dan incluso en las comunidades de cómo organizar la distribución de alimentos, de distintos productos. Todas esas experiencias que hay que rescatar y que hay que apelar a ese sentimiento de solidaridad, de resistencia, de apoyo mutuo que hemos logrado este año. Porque sería mentir que no se ha hecho. Claro. Fíjate que el presidente de la República, ayer lo escuchábamos en contacto con Maduro, y decía que rescataba el hecho que la revolución bolivariana no informaba sino el 5%, decía él, de todo lo que hace la revolución bolivariana. Y decía que exageraba incluso cuando hablaba de esta cifra. Esa opinión pareciera estarse reafirmando con lo que tú estás diciendo, tomando en consideración que lo que está haciendo el pueblo venezolano es un hecho cotidiano, es un hecho que se está dando masivamente en diversas partes del país. Yo creo que ahí tenemos una convocatoria muy particular los periodistas profesionales. Creo que ahí nos llevan ventaja los comunicadores alternativos, comunitarios, los comunicadores populares, porque están comunicando desde otras perspectivas, desde otros esquemas. Yo creo que a nosotros muchas veces nos limita la formación profesional, los formatos que nos han dado en la universidad, los esquemas, te amarras con los géneros, te amarras con los voceros, quiénes son los voceros calificados o no. Y en este caso la vocería del pueblo es fundamental. Así es. Pero además una vocería, descarnada una vocería a la que no le ponga ni gríngolas, ni hibridas para decir lo que tiene que decir. Porque yo creo que es un momento donde, bueno, tenemos que tener la humildad, la interés de aceptar los cuestionamientos que se hagan a la gestión gubernamental, en todos los niveles, desde el Consejo Comunal hasta la Presidencia de la República. Pero también para escuchar las propuestas que tiene la gente, la forma en que se ha organizado para resistir, para avanzar, para superar situaciones. Las reflexiones que hace el pueblo organizado en los distintos niveles de por qué estamos en este momento, de las causas de esta situación. Eso creo que hay que rescatarlo y de manera importante. Por cierto, es que ha venido creciendo la conciencia en torno a la guerra económica. En principios de año había un poco porcentaje que creía en que existía una guerra económica en Venezuela. Y en este momento eso ha aumentado y ya supera, ya ronda aproximadamente el 50% de los venezolanos. Fíjate que hay otro elemento que me gustaría analizar contigo. Se habla de murales, de grafitis, de pancartas, de, bueno, incluso hasta rayarte en la mano y tomarte una foto, hacer un video y utilizar las redes sociales. Esto, sin duda, enriquece el discurso audiovisual y enriquece el discurso comunicacional de todo el proceso revolucionario que no es nada más el gobierno, sino que es el pueblo y el gobierno. Y quería que tú hicieras un balance en torno a este elemento. Yo creo que ahí justamente es donde hay que quitarse más los esquemas que todos tenemos. Yo no digo que solamente los periodistas profesionales, pero también muchos comunicadores sobre los formatos y la forma de usarlos, ¿no? Porque allí yo creo que hay que mirar un poco atrás y ver, bueno, quienes venimos de los movimientos populares, políticos, de resistencia en los años 90, por ejemplo, el papel que jugaba para nosotros el hacer pintas o grafitis, ¿no? A más de uno se llevaron presos por pintar una pared en esos años. Pero eso tenía todas las implicaciones de ruptura de la comunicación impuesta, del discurso oficial sobre diversos temas. Y yo recuerdo mucho, por ejemplo... ¿Hasta el punto que podías ir hasta presos? Bueno, es que íbamos presos. Pintas como campañas como las que hicimos con las fosas comunes de la peste. En la peste se entierra, la verdad. Era el lema que pintamos por toda Caracas y por todo el país. Y más de uno fue preso por eso. En este momento, yo creo que el innovar, el buscar otros mensajes, el dejar que, digamos, que la gente fluya en los mensajes que quieren poner, en esos medios que no son novedosos. Lo novedoso puede ser, en este caso, las redes sociales, que también creo que ahí hay bastante que hacer y que decir. Pero sobre todo dejar que la gente exprese, que la gente debata, que la gente fluya, porque lo está haciendo en todo el país. Entonces creo que ahí tenemos la obligación también, desde los medios tradicionales, de darle más espacio a ese discurso popular. ¿Tú crees que esta convocatoria que ha hecho el ministro Ernesto Villegas recoge toda esa, digamos, ese río que está andando, que viene fluyendo y que de alguna manera hay que encauzarlo? Yo creo que está comenzando a abrir canales. Hay que, ahora, cuando hay trabajo en ese sentido, de abrir canales. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El presidente, en un contacto telefónico que hizo con Radio Miraflores el viernes, hablaba de la nueva disjunta directiva del metro y la instrucción que estaba dando de que se escuchara a los usuarios sobre las fallas, el funcionamiento, las propuestas que tenía sobre el metro de Caracas, que, bueno, para todos los caraqueños, caraqueñas, para todos los que vienen de otras zonas cercanas a la ciudad, a trabajar, a estudiar, a hacer vida aquí, pues es fundamental. Bueno, ahí tenemos que tomarle la palabra al presidente. Yo creo que ahí hay que buscar un formato que rompa. En Radio Miraflores tenemos ya una propuesta para el presidente en ese sentido y donde sabemos que no va a ser fácil y tiene que la directiva del metro y los propios trabajadores del metro van a darle respuesta a los usuarios. Quienes hemos sido o somos usuarios frecuentes del sistema de transporte público, sabemos que ahí hay mucho que decir y a lo mejor no van a hacer todos flores, pero hay que darle respuesta a la gente. El presidente Chávez decía que había que mandar obedeciendo, escuchando al pueblo. Y justamente el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, ha abierto varios escenarios de debate y de aportes, como por ejemplo el Congreso de la Patria Capítulo Comunicadores. Vamos a hablar de eso en la próxima parte, en más de esta entrevista con Esther Quiaro en la pauta de hoy. Ya venimos. Pequeños grupos de mucho poder económico se han hecho dueños de medios de comunicación y de mucho poder, no solo, bueno, en el tanto escrito como audiovisuales, etc. Y entonces ponen a circular por allí cualquier cantidad de mentiras cuando quieren crear lo que llaman una matriz de opinión, a favor o en contra de alguien, incluso ahora a favor o en contra de países. Ahora se dirigen a un país, lo apuntan como si fuera la artillería de un grupo de terroristas y lanzan sus dardos envenenados contra países enteros, contra personalidades, contra dirigentes, para tratar de destruirlos a nivel mundial. Escuchábamos al presidente, al comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y fíjate que pone el dedo en la llaga, ¿no? Hace hincapié en una campaña que es permanente contra Venezuela, contra la Revolución Bolivariana y contra el pueblo venezolano. Esa campaña permanente no cesa, Esther, y es justamente donde se conecta esa realidad que se vive en la calle con esta convocatoria que ha hecho el Ministerio de Comunicación e Información, el ministro Ernesto Villegas, para esta campaña Venezuela Corazón Indestructible. La evaluación que haces tú en torno al potencial que tiene esta campaña de contrarrestar esa campaña permanente que no cesa y que va directamente a la psiquis de los venezolanos. Bueno, y fíjate, aquí hay una estrategia que se ha repetido durante todos estos años. Bueno, se genera una matriz de opinión en el país, esa matriz se lleva hacia afuera a través de unos medios que ya están, digamos, contactados para hacer esa campaña y desde allá se vuelve a replicar, aquí se recicla esa información y se repite, bueno, si lo está diciendo el país de España, si lo está diciendo ABC, el New York Times, que son periódicos de prestigio, pues eso es verdad, porque eso es lo que está pasando aquí, porque aquí los de aquí no lo dicen, lo dicen es los de allá, entonces los de aquí repiten lo que dicen allá, y no es que lo dijo este en una campaña perversa donde se repiten los mismos argumentos durante 17 años, ¿no? Y porque, por ejemplo, el tema de los alimentos, si tú revisas un poco el histórico, te das cuenta que ya en el 2001 se estaba hablando de escasez de alimentos en Venezuela. Hubo una preparación mediática para este tema. Claro, porque ha sido siempre un tema hacia por donde han atacado al país y además donde un empresariado parásito y apátrida que no hay que decir de otra manera, o sea, es lo único, la única manera que se puede definir a un empresariado que lo que quiere es pegarse de una fuente de divisas y que no pretende producir ni generar riqueza en este país, que lo único que le interesa es la acumulación de capital partiendo de chupar la renta petrolera. Ahora, esta campaña de Venezuela Corazón Indestructible, ¿tú crees que pueda contribuir, Esther, para generar conciencia en torno a estos elementos? Porque, en definitiva, quienes tienen alguna confusión sobre si hay o si no existe guerra económica, sobre si hay una planificación de esta crisis, que a todas luces pareciera que sí, porque coinciden muchos elementos. Coincide el elemento del ataque a los precios del petróleo, coincide el elemento del ataque a la moneda y coincide el elemento de generar un mercado paralelo de alimentos muy similar a lo que hicieron con el dólar. Es decir, pareciera que son muchas, muchas cosas como para uno, desde la vista incluso objetiva, muy objetiva, pensar que estos elementos son simplemente casuales. ¿Esta campaña y el empoderarse comunicacionalmente cada uno de los venezolanos pudiera generar una mayor conciencia en torno a estos elementos? Yo creo que sí. Yo creo que va a depender mucho de la medida que permitamos justamente que el pueblo se empodere de los medios, de los canales de comunicación, que le demos espacio a esas formas de comunicación, que le demos la posibilidad de interactuar incluso con quienes se han dedicado a investigar, por ejemplo, todo el tema de la guerra económica y cuáles son los mecanismos a través de los cuales se ha generado esa guerra. Porque ciertamente hay gente que todavía lo duda, que lo siente como un eslogan del gobierno y resulta que no lo es. Pero hay que darle elementos a la gente para que lo entienda, elementos objetivos. Ahí hace falta, el ministro Ernesto Villegas hablaba en una reunión de la misión, el dato duro. El dato duro. Porque, bueno, tenemos mucha información, muchos datos que dar desde la gestión de gobierno, muchos análisis que hacer de esos datos y yo creo que eso tiene que ver mucho con esa posibilidad de empoderar al pueblo de información válida, verificada, que les permita hacer el análisis y sacar de ese plano del discurso que nos ha metido un discurso perverso sobre, bueno, el gobierno es culpable porque no le da los dólares para la materia prima a fulanito de tal y al otro y al otro y al otro y que la única manera de que este país salga adelante es que estimules una producción nacional estimulada con unos dólares que necesitan esos empresarios para seguir importando insumos y medio hacer el parapeto que están produciendo aquí. Claro. No, yo creo que eso hay que ir a dar, que darle espacio a todas las experiencias que han surgido en estos últimos dos años. Harín, hay mucha gente haciendo cosas. Había en el Facebook, me llamaba la atención que me lo estaban mencionando cuando hace algunos meses me mencionaban que hay hasta una página de Facebook que se llama algo así como recetas para aguantar la pela. Decía, entrecomillado así, tal cual como habla el pueblo. Pero ese son el tipo de expresiones, Esther, que pareciera que a los medios públicos y haciendo una crítica constructiva para los medios públicos incluso para los medios privados que pareciera que falta que se visibilicen todos esos elementos que está haciendo el pueblo desde abajo en su trinchera de resistencia que es la cotidianidad y la cotidianidad del venezolano. Así es. Yo creo que, por ejemplo, en ese tema de la alimentación hay mucho que decir. Mucho que decir porque a nosotros nos impusieron una manera de comer. Además. Hay unos alimentos que son los que nos gustan y tú dices, bueno, pero ¿por qué me gusta esto y no me gusta aquello? Si no lo has probado ni siquiera. Bueno, yo he probado cantidad de cosas, de recetas en estos últimos dos años y sobre todo este año que, bueno, a todas las mujeres que somos amas de casa, madres de familia, nos ha tocado inventar. ¿Estás hablando entonces del condicionamiento que hace la publicidad? Por supuesto, por supuesto. No nos quepa ninguna duda. Habría que sacar las cuentas, por ejemplo, de un gran emporio industrial del país que yo creo que invierte más en publicidad que en materia prima. Efectivamente. Porque realmente es un tema de posicionar aquí qué es lo que tú deberías comer y cómo lo deberías comer y, bueno, yo quiero comer lo que a mí me gusta. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué te gusta? Esa es la propia guerra de cuarta generación. No cabe ninguna duda. Ahora, fíjate, a mí me gustaría también que evaluaras porque quien hace este llamado es el presidente de la República, Nicolás Maduro. él hablaba de una campaña de los medios a las redes y de las redes a las paredes. Y cuando habla de las paredes se refiere de toda la comunicación de calle que se puede hacer. Experiencias como comunicalle, teatro de calle, toda esta situación. Y desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista del marco conceptual, es muy interesante el planteamiento que hace el presidente por lo integral que se puede ver. ¿Cómo lo ves tú como periodista? A mí me parece excelente. Y sobre todo porque yo siento que el presidente Nicolás Maduro está restaurando formas de comunicación de resistencia. Como te decía antes, bueno, quienes tenemos ya unos añitos, sabemos, y que vivimos y sufrimos en los años 90, lo que significaba poder expresar ideas distintas a lo que estaba... Bueno, yo recuerdo mucho justamente en los 90 la influencia del teatro de calle, por ejemplo, de hacer teatro de calle en los barrios de Caracas. De cómo ponías todo a debatir y a reflexionar a la gente. Recuerdo mucho la experiencia con una agrupación de teatro que en este momento creo que lamentablemente ya no existe, el teatro búho de la Facultad de Ciencias de UCB. Bueno, ellos tuvieron, por ejemplo, obras que hablaban del tema del 27 de febrero, que era un tema muy sensible para la gente, porque además fue muy satanizada la gente de los barrios al respecto. Y yo recuerdo una experiencia en un barrio del cementerio en Caracas donde en la representación de la obra la gente se sintió tan involucrada que le cayó a golpes a los actores que estaban representando a los soldados. Porque se sintió representada allí. Sintió que es el drama que habían vivido. Que además había sido silenciado de una manera atroz por los medios de comunicación en la época. En donde incluso se satanizó a los saqueadores, pero no se dijo nada de las masacres, no se dijo nada de la represión brutal. Y no se dijo nada de las causas que generaron ese estallido social. De las causas que estaba generando ese estallido social. Que además no desaparecieron con el 27 de febrero. Esas causas se agudizaron en los años siguientes. Y siguen presentes esas causas también, Esther, tomando en consideración que quienes están empujando la situación y quienes planificaron esta crisis, pareciera que piensan que esas banderas no van a seguir formando parte de las luchas del pueblo. Bueno, tan así creo que es. Es que recordemos que a principios de este año había unos profetas vaticinando estallidos sociales por todos lados. Tú sacas la cuenta y hace un poco una de estas ONGs que se fabrica cifras. Hablaba de no sé cuántos miles de intentos de saqueo o saqueo en el país durante el año. Casi que promoviéndolo, ¿no? Y entonces ahí tú decías, bueno, ¿cuál es la intención detrás de esta información? La convocatoria, Esther, porque ya se nos terminó el tiempo. A eso que decía Katia TV, cuando surge Katia TV, no haga televisión, hágala. Y precisamente ese es el llamado que está haciendo el presidente Maduro y el ministro Ernesto Villegas. Y el llamado que creo que tenemos que hacer todos los comunicadores de la patria. A incorporarnos a esta campaña y a debatir sin miedo. Y además a incorporarnos con alegría, con optimismo, porque hemos superado pruebas muy difíciles y yo creo que no se han terminado las pruebas difíciles. Pero creo que tenemos ahorita muchos más elementos para enfrentar los momentos como pueblo revolucionario convencido de que no vamos a abandonar nuestras conquistas, nuestras luchas y nuestros logros. El pueblo siempre ha sido protagonista, pero en este momento mucho más. Agradecemos a Esther Kiaro, quien es periodista de una larga trayectoria y hoy nos acompañó en esta entrevista en la pauta de hoy. Nosotros cerramos esta entrevista, pero nos vamos a interactuar con Verónica Chacón Casio.